Para el día de hoy, a nivel de México, poco más de 300, perdón, 14 mil personas que se han estudiado, poco más de la mitad de estas han salido negativas a la prueba de laboratorio de SARS-CoV-2 y 105 mil 680 hasta el momento se han confirmado a SARS-CoV-2 y por lo tanto son casos de COVID-19. Sin embargo, menos de la quinta parte, de hecho es el 17 por ciento solamente de este gran total, que son 18 mil 377 personas, son las que representan la epidemia activa en México, ya que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días. Así también son 12 mil 545 las personas que lamentablemente perdieron la vida a consecuencia de las complicaciones de COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva. ¡Gracias!